Carmen ha inaugurado el libro, libro nuevo, que va a quedar siempre ahí impreso. Sabéis que el anterior era Dona Jaitobo, y esta vez es Carmen Paré que lo inicia. Así que muchas gracias, Carmen. Y gracias a vosotros por este honor. Bueno, que lo voy a decir que es un honor que me han escogido a mí para inaugurar el libro de firmas de personas ilustres que visitan la ciudad. Yo siempre he sido recogida aquí con mucho cariño, que hace mucho que no venía, pero bueno, ya me he tocado ahí y aquí estoy. Y además me han traído así en estado puro. ¿Al festival no había venido nunca más? No, al festival de jazz no había venido. Tampoco había hecho un disco de jazz hasta mi último disco. O sea, JxJ. ¿Y los dos que vienes que puedo recordar? Uf, pues sé que hace más de ocho años y más de diez, pero no sé cuántos exactamente. Para que no haya tenido la oportunidad todavía de disfrutar de un concierto suyo y que esta noche también se vaya a ver, ¿qué es lo que se va a perder mañana? ¿De qué se van a fermer? Bueno, pues conocerme de la manera más directa posible. Y la mejor, yo creo, también. Pues conocerme de forma esencial, cómo compongo y el porqué y sin ningún aderezo, ni adorno, ni efectos especiales. O sea, la música, la música y la voz. ¿Cómo definirías su estilo y este último disco? Uy, es que no defino, es que yo precisamente me lo curro para que no me puedan meter ninguna etiqueta. Por eso me puedes encontrar tanto en un festival de jazz como en uno de folk, como de músicas del mundo, porque utilizo muchos ingredientes en mi música, aunque sea el de la J y que más ha llamado la atención, ¿no? Y por el que más se me conoce, ¿no? Es el más mío, el que primero canto mi voz. ¿La J no invitas a alguien con el jazz o no? Sí, sí, no en vano, jazz escribe con J. ¿Llevas 30 años? ¿Frendecados, no? En Italia casi me hará 73, sí. En los escenarios. ¿Qué le quedas hoy por ofrecer? Hombre, pues yo espero que mucho. No te lo puedo, no soy adivina del futuro, pero espero que mi aportación no haya terminado. Fundamentalmente porque espero haber ejercido influencia, como a veces me dicen tanto músicos del folclore, como jóvenes talentos, que me dicen que he sido una referencia para ellos como mujer artista. Las mujeres no solo somos cantantes o tiras buenas, que también escribimos, componemos, y tenemos muchas más facetas que la típica cantante sexy, que es lo que se vende industrialmente, comercialmente, ¿no? O sea, ese estilo de intérprete, ¿no? ¿Y de todas esas facetas, con cuál se quedaría? ¿Cuál se siente más cómoda? ¿O tampoco puede...? Bueno, es complicado, me gusta cantar, pero también me gusta crear. Entonces, bueno, digamos que es una amalgama de... Soy una intérprete que crea, que compone, y no podría decirte cuál me gusta más. ¿Y qué espera esta noche del público tal vez? Bueno, espero que se acuerden de mí. Porque vine cuando era moza y me han dicho una señora. Sí, creo que están esperando a bastante gente. Estoy muy contenta.